El 4 de abril la Asociación de Reina envió un oficio al municipio para que se trate en consejo, para que den exclusividad de este evento ya que Puerto López no se ha organizado mucho tiempo el Certamen de Belleza de la Reina del Cantón Puerto López siempre se ha elegido en un sencillo programa porque el municipio no puede gastar un solo centavo en este tipo de eventos. Nosotros estamos buscando ya auspiciante ya porque como el municipio nos dio la atribución el 6 de abril estamos ya comenzando a buscar auspiciante y aparte también empezamos a cobrar una entrada para poder solventar los gastos porque este tipo de eventos el gasto es bien elevado entonces nosotros tenemos que tener recursos y quien más que la ciudadanía es la que nos va a apoyar para este Certamen. Las inscripciones ya se van a comenzar desde el día de hoy ya que nosotros queremos que las candidatas se comiencen a inscribir desde este momento si la ciudadanía nos está viendo sí le pediríamos que si tienen alguna candidata que la comiencen a inscribir porque es este momento que es en buena hora porque así ellas se podrían preparar una en el desenvolvimiento de escenario uno lo que es etiqueta otro en modelaje y también para ponerse en forma porque también vamos a entrenarlas para su figura este Certamen se llevaría a cabo el 25 de agosto del presente año para así que las fiestas de nuestro cantón tenga ya su soberano. Nuestro compromiso con Asociación de Reina es alegrar, dar una nueva algarabía a la ciudadanía porque siempre hemos escuchado de que dicen oh ya no es lo mismo como antes cuando se elegía la reina y todas cosas por el estilo entonces nosotros como un grupo de mujeres queremos dar nuevamente esa iniciativa de que la gente vaya a un evento y que lleven su grupo de gente que hagan barra, que tengan su candidata y que salgan a esa estrecha con la elección de la soberana de nuestro cantón a todas las que quieran inscribirse para candidata a Reina del Cantón les recomendamos que antes de inscribirse hagan un proyecto porque ser Reina del Cantón no es solo colocarse la cinta y la corona sino tener un trabajo grande hacia la sociedad de nuestro cantón y hacer un trabajo social lo más que hace la soberana es un trabajo social y ahorita con nuestra asociación siempre se unen y se forman un equipo para el bien común de la sociedad lopense hay varios puntos una es que tiene que ser de nacionalidad ecuatoriana ser puertolopense o que tenga más o menos unos 5 años de residencia en nuestro cantón también tener 16 años en adelante hasta los 22 años también tener una estatura porque cuando uno elige para la Reina Soberana porque va a participar en el reinado de Manaví tener más o menos de metro sesenta hacia arriba también está lo de que las si no tienen las candidatas no pueden quieren participar y no tiene quien la apoye ellos pueden buscar también auspiciantes para que puedan participar este año va a ser muy diferente la elección de Reina nosotros queremos darle otra forma de ver normalmente siempre hemos estado acostumbrados a otro tipo de evento pero la asociación de Reina piensa ser algo como se lo organizan a nivel nacional los certamen de belleza donde son con artistas nacionales famosos y nuestras candidatas que den un evento espectacular para que la gente se sienta satisfecha con este espectáculo que es la elección de la Reina del Cantón Portolópez quiero hacer una invitación a toda la ciudadanía a las empresas públicas privadas que se hagan notar y que estén presentes en este certamen que pongan a sus candidatas Portolópez necesita ese tipo de de apoyo hacia una candidata hacia la ciudadanía que hayan esta vez no hayan cinco candidatos sino que hayan diez doce quince candidatas que este certamen sea magnífico para la ciudadanía que hayan que hayan